Marta Patricia Molina afirma que continúa la violencia de los derechos humanos y constitucionales y otra de las preocupaciones es con el tema de los asesinatos en el interior del país. Y esto debe ser una gran alerta, no solamente para nosotros que vivimos en la ciudad, sino que también para todas aquellas personas que viven en el interior del país y que busquen cómo denunciar estos casos, documentarlos. Es preocupante también que las personas se queden calladas. Yo sé que a veces uno se siente frustrado y decir que no hay instituciones, y eso es cierto, aquí no hay instituciones donde nosotros podamos ir a interponer una denuncia formal y que la autoridad competente te dé respuesta a cómo sucede en cualquier estado de derecho. Pero las personas, lo que tenemos que hacer en este caso, cuando nos sintamos vulnerados, cuando se nos asesine a un familiar o este sea que se meta preso a determinada persona, se tiene que documentar. Documentar e ir a las instancias correspondientes, en este caso, a las organizaciones que defienden derechos humanos, pero también auxiliarnos de todo lo que es las redes sociales, porque en algún momento todas estas denuncias nos van a servir o van a servir a los futuros gobernantes de este país para hacer una investigación exhaustiva de determinado comportamiento ilícito y que las personas que estuvieron involucradas en esta situación sean investigadas, pero al mismo tiempo tienen que ser procesadas jurídicamente. Molina agrega que en la nación no existe ningún tipo de seguridad jurídica. Y esto me refiero a todos aquellos procesos con carácter político. Claro que si vos te vas a un juicio común y corriente como un robo, entonces posiblemente sí se te dé una respuesta siempre y cuando vos seas una persona afiliada al grupo que está ahorita desgobernando esta situación. Y en la seguridad ciudadana, nosotros todos los días estamos dándonos cuenta de robos, de asesinatos, de violaciones, de desapariciones, y es precisamente por eso cuando se vive en un estado de terror, en un estado criminal, entonces no hay defensa a los derechos humanos de las personas. Noticias 12, Darlen Tellez.